Hola, mi nombre es Ruth y ustedes están viendo Saffron Paprika. Soy de España, pero vivo en Irlanda, como pueden ver, es hermoso, es verde. Bienvenido a visitar. Mi canal es dedicado a comida española, pero uso productos locales y supermercados, como carne, carne, pesca, cualquier cosa en Irlanda. Hago recetas muy sencillas y fáciles, pero con influencia española. Todos los pueden hacer, solo tienes que seguir las instrucciones. No olvides suscribirte al Saffron Paprika. Gracias por ver. Gracias por ver el video.